¿Por qué hago esto? Porque es importante también mostrarte pruebas. Muchas veces desconfías. ¿Esto será posible? ¿Esto será para mí? Y cuando ves pruebas, cuando ves personas que están en el mismo lugar que tú, que saben lo mismo, incluso menos que tú, y tienen la vida que te gustaría, tu mente empieza a cambiar. Pero necesitas ver para creer. Y muchas de las veces, cuando empiezas a crear un negocio online, te surge lo que hablábamos antes, el famoso síndrome del impostor. Hay gente mejor que yo, hay gente que sabe más que yo, hay gente que la tiene más grande que yo. ¿Cómo yo voy a poder crear un curso online? ¿Cómo yo voy a poder ayudar a personas? Y del mismo modo que para cinturón negro hay un profe de cinturón negro, que para cinturón marrón hay un profe de cinturón marrón, que para cinturón blanco, que para gente que está empezando, hay un profe de cinturón blanco, aquí ocurre exactamente lo mismo. Quizás no puedas ayudar a una persona que sabe mogollón y que... Quizás no, pero quizás sí hay alguien que está en el lado. Porque siempre vas a poder ayudar cuando sepas un 1% más que la otra persona. Siempre que sepas un 1% más que a alguien le vas a poder ayudar. Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast donde te voy a contar qué precio debe tener tu producto para poder facturar 10.000 euros. Y quizás ahora estés pensando, Dani, yo te soy honesto y es que no tengo ni siquiera un producto. O tengo demasiadas ideas y no sé qué producto vender. O no tengo ni una idea y por tanto no sé qué producto voy a sacar. O incluso puede que seas de esas personas atrevidas. Que digan, Dani, yo ya tengo mi estrategia. Y mi estrategia es ponerlo más barato. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque estos son graves errores. O incluso puedes pensar, porque al final todos seguimos a gente en redes sociales, y puedes pensar, oye, es que lo que yo quiero vender o lo que yo quiero hacer, hay otro que ya sigo y lo hace mejor. Además la tiene más grande que yo. Y eso te achanta, eso te hace chiquitito, chiquitita. Y te impide sacar tu producto. No te preocupes que hoy vamos a ver cómo lidiar con todo eso. Te voy a enseñar cómo construir una oferta business class, por la que puedas pedir más dinero por las mismas cosas. Y todo depende de esos cinco puntos que tiene una oferta business class. También vamos a ver, o te voy a contar la historia de un psicólogo que gracias a este pequeño ajuste que te voy a contar en el podcast de hoy, logró facturar más de 300.000 euros en tan solo dos años. Te voy a contar ese truco tonto que hizo para que tú también puedas replicarlo. Además veremos, oye, qué hacer, ¿no? Si hay gente mejor que yo. ¿Qué producto debo sacar si hay gente que creo que es mejor que yo? ¿Y qué requisitos debe tener una oferta para poder facturar 10.000 euros? ¿En qué me voy a basar para poner el precio de mi producto? Todo esto lo vamos a ver en el podcast de hoy. Pero antes quiero contarte una historia que ocurrió en el verano de 2021. Yo estaba caminando por mi piscina, eran más o menos las 3 de la tarde, te puedes imaginar, verano, agosto, en Madrid, hace un calor terrible y de repente recibo una llamada. Era una llamada de alguien que yo ya había visto hace tiempo, de alguien incluso que nos habíamos topado en algún evento, pero que nunca habíamos tenido una relación más allá de qué tal, cómo estás, todo bien. Y entonces yo recibo esa llamada de David donde, pues un poco, te puedes imaginar, yo estaba en la piscina, no sé qué hacía a las 3 de la tarde, pero ha estado de calor seguro. Entonces David me llama, me dice, oye, mira Dani, que me ha dado tu contacto. Ernesto, un amigo que justamente teníamos en común, hizo ahí de puente. Y que me ha dicho que te dedicas a esto de los lanzamientos y verás, yo pues acabo de lanzar un producto online mío, es de técnicas de relajación. Y la verdad que ha ido, oye, que ha ido bastante bien. Yo en ese momento, no sé si por el calor, no sé en ese momento que se me pasaba por la cabeza, pero le digo, oye, pero ¿cómo te ha ido? Bueno, pues mira, hemos invertido 200 y hemos recuperado 200. Sí, 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 claro, te, 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 oye, te ha ido bien, ¿no? Un poco lo que son, sí, bueno, te ha ido bien. Yo en ese momento pensaba, te ha ido como el culo, tío. O sea, has invertido lo que has, o sea, has recuperado lo que has ganado y todo el tiempo perdido te ha ido como el culo. Pero bueno, dejé que se explicase un poco cuando ya me dijo, Dani, me siento un poco estancado, sí que es cierto que, bueno, pues yo soy psicólogo, me va medianamente bien, yo diría que bastante bien con mi consulta, gano como unos 3.000 a 4.000 euros al mes, sí que es cierto que siento que no tengo tiempo, no tengo tiempo para poder viajar, que es algo que me gusta, no tengo tiempo para poder pasar con mi pareja, no tengo tiempo de disfrute. Y esto además es algo que ocurre a muchas personas, sobre todo a los ITDP, que les llamo yo, a los grandísimos ITDP, es decir, a personas que intercambian tiempo por dinero. ¿Quién entra en este abanico? Entran coaches, fisioterapeutas, psicólogos, todas las personas que intercambian tiempo por dinero son unos ITDP. Y lo digo de forma abierta, porque, oye, puedes ganar mucho dinero, como es el caso de David, pero al final tienes un techo de cristal. No puedes ganar más, tu día tiene 24 horas. ¿Y qué haces ahí? David fue muy listo y lo que dijo es, oye, yo tengo que buscar algo que sea escalable. Y para encontrar algo que sea escalable, debo encontrar algo que no dependa de mi tiempo. Y fue ahí cuando dijo, hostias, voy a crear un curso online y lo voy a lanzar. Y lo hizo por su cuenta. Y como él dice, oye, no me fue mal. Gané o recuperé lo que invertí. Pero vio o no, o pudo ver la gran oportunidad que existe aquí, que vamos a ver durante este podcast. Y fue ahí cuando me dijo, Dani, yo quiero volver a lanzar esto. Quiero hacer el curso de ansiedad a lo grande. Y entonces le pregunté, además de forma muy transparente y muy directa, oye, David, ¿pero cuál es el precio del producto? Y me dice, 200 euros. Y le digo, ahí está el error. Y me dice, hostia, pero es demasiado caro. Tío, no, no, no. Te voy a contar algo. Y esta historia fue lo que literalmente le hizo pasar de recuperar lo invertido a facturar más de 300.000 euros con su negocio online siendo psicólogo. Imagina por un momento que ya llevas unos años acarreando una hernia discal. Una hernia aquí, en la espalda, que casi no te puedes ni mover. Es horrible. Tienes que ir encorvado a todos los lugares porque es que no te puedes ni mover. Y cada vez va encrechendo esta hernia discal hasta el punto de que tienes periodos con altas fiebres, sudores, no te puedes ni mover de la cama. Y en uno de estos puntos dices, basta, ya no puedo más. Ya no puedo más con esta maldita fiebre. Y en ese momento te pones tus zapatillas de andar por casa, vas incluso en pijama porque tienes la farmacia a dos calles, vagas hacia abajo, dolorido, medio encorvado, con tu pijama del Real Madrid, además, que hace años que no te lo cambias. Llegas a la farmacia y le dices, mira, me duele muchísimo la cabeza y me gustaría que me dieses algo. Y tú llegas allí y la recepcionista, lo primero que se asusta cuando te ve entrar en pijama, pero bueno, debe entender de que hay situaciones y situaciones y lo que te hace es que te da un paracetamol. 3,50 euros, más IVA, 4. Y te dice, oye, cada 8 horas, tú genial. Te tomas tu paracetamol y vas viendo, porque lo vas viendo, cómo de forma progresiva esa fiebre desaparece, cómo te empiezas a encontrar mejor, cómo incluso ya esbozas una pequeña sonrisa. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que es una simple pastilla. ¿Y qué es un pequeño parche? Que eso no va a calmar, no va a solucionar tu problema. ¿Por qué? Porque tu problema es la hernia discal que tienes. Y dentro de una semana, la fiebre va a volver a venir a ti. El sudor va a volver a venir a ti. ¿Por qué? Porque el problema no es la fiebre. La fiebre es una consecuencia, la fiebre es una derivada. Tu problema es en que tienes una hernia discal. Ahora bien, ¿quieres solucionar tu problema de raíz? Sí, entonces vete al cirujano. Y si te vas al cirujano, te va a decir, aquí tienes una hernia discal y necesitamos operarla. Va a llevar más tiempo y te va a costar más dinero. Pero solucionamos el problema de raíz. Y entonces tú te comprometes y dices, yo voy a 4 o 5 años con este dolor, vamos hacia adelante. Voy a curar o voy a terminar con esta hernia discal de una vez por todas. Pagas lo que tengas que pagar, te sometes a la operación y ya por fin todos esos problemas se solucionan. Lo que te quiero hacer ver con esto es lo mismo que le dije a David en su momento. Deja de vender pastillas y comienza a vender operaciones. Por algo muy sencillo, cuando tú vendes pastillas, uno, estás ofreciendo únicamente un parche y dos, no puedes cobrar tanto dinero. ¿A qué me refiero con pastillas? Me refiero a él, voy a poner lo más barato para que me compren más. Me refiero a él, productos de 50, 100 euros. Y te hago ofertas y ahora te hago un descuento y cada vez te vas haciendo más chiquitito o más chiquitita. Porque crees que el problema que no te compren viene determinado por el precio de tu producto. Y no es eso, es por la oferta. Y hoy te voy a enseñar a cómo crear una buena oferta, los 5 pasos que debe tener una buena oferta. Pero no es cuestión de precio, es cuestión de oferta. Entonces, cuando tú vendes pastillas, vendes productitos de 50, 100 euros, está bien. Yo no es algo que te recomiende. Porque aquí ocurren dos cosas. Uno, si no tienes una grandísima audiencia, es muy complicado llegar a esos 10.000 euros de facturación. Porque necesitas, vamos a suponer que nuestro producto cuesta 100 euros, necesitamos 100 personas que compren este producto de 100 euros. Y 100 personas es bastante complejo de conseguir, no es sencillo. Y además, ocurre algo que considero que es importante. Y es que cuando tú vendes pastillas, es muy complicado que la gente logre resultados. ¿Por qué? Porque el costo ha sido tan bajito que al final dice la gente, oye, 100 euros da igual. ¿Cuántos cosas habremos comprado? ¿Cuántas cosas de menos de 100 euros hemos comprado y las hemos abandonado? Porque no tienen un valor. Porque, oye, pues 100 euros al final, un día, dos de trabajo, tres, cuatro, una semana, bueno, lo puedo recuperar. Ahora bien, ¿qué pasaría si esa misma cosa cuesta 1000 euros? Ya te digo yo que te dejas la piel. Y aquí pasan dos cosas. Uno, tú ganas más dinero y dos, consigues más resultados. Que de esto va el crear un negocio online. Conseguir transformaciones en la vida de las personas que consumen tu producto. Conseguir transformaciones. Y cuando algo cuesta más, te esfuerzas mucho más. Eso te lo prometo. Y además, es algo de lógica. Si tú vas paseando por la calle, hay dos bolsos. Es decir, encuentras un bolso de Luis Butón, vamos, increíble, súper puesto a la cristalera. Ves todos los detalles, incluso tiene hasta brillo. Y ese mismo bolso lo están regalando de forma gratuita por la calle otra persona. Automáticamente dices, oye, este de la calle, aunque sea el mismo, con las mismas condiciones, todo lo mismo. Este de la calle no, no me gusta. Me gusta ese que cuesta 3000 euros. Y es la sensación de valor percibido. ¿Qué es lo que hizo David? Dejó de vender pastillitas. Dejó de, oye, te curo la ansiedad. Algo puntual. Y empezó a vender opciones. Él atraía a sus pacientes a través de su cuenta de Instagram. Es decir, atraía a sus pacientes mediante el mundo online y dijo, hostias. Y si yo enseño a otros psicólogos a cómo hacer esto que yo hago. Y ahí fue cuando creó este curso, que ya lleva 6 ediciones. Y ha logrado facturar más de 300.000 euros. Simplemente con este cambio de chip. Dejó de vender un cursito de ansiedad de 200 euros a una operación completa. Oye, te enseño, si eres psicólogo, cómo atraer pacientes. Que es el núcleo, es la base de tu negocio a través de redes sociales. Ya no cobra 200. Ahora cobra 1.997. En el último lanzamiento que ha hecho hace un mes, ha facturado 150.000 euros. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que la gente que lo compra o que la gente que paga lo hace contenta. Porque sabe que eso implica una transformación. ¿Cuántos hemos invertido cantidades abismales de dinero en carreras universitarias, en máster, en que no nos han servido para nada? Y yo el primero. Yo estoy graduado en Administración y Finanzas y yo el primero que he hecho esas inversiones. Pero basta ya. Basta ya. No es que no tenga nada o que vaya en contra de la educación pública. Que sí. Oye, veo que hay muchas cosas que faltan. Falta gestión emocional. Falta área de finanzas. ¿A cuántos nos preguntaron cómo nos sentíamos en la escuela o en el instituto? ¿A cuántos? Y si levantabas la mano, oye, profe o seño, me siento así. Daniel, estás enfermo. Vamos a llamar a tus padres para que vengan a por ti. ¿Cuántos no nos sentimos escuchados en la escuela? Nadie me enseñó de finanzas. Incluso, siendo graduado en Administración y Finanzas, nadie me enseñó de cómo gestionar mis finanzas. O de cómo emprender. O de cómo crear un negocio. Siempre me obligaron o me enseñaron a cómo trabajar para otros. ¿Por qué? Quizás no interesa. Y el punto aquí es que cada vez más se cae en el, oye, pero, pero, ¿estás ganando dinero enseñando a otras personas? Eres un vendehumos, tío. Eres de esos que hablan en las redes sociales, que prometen, que prometen hasta meter. Y una vez metido, nada de lo prometido. Eres de esos. Eres un vendehumos. Porque todavía no se ha integrado este concepto aquí en el mercado de habla hispana. Yo voy a Brasil. El año pasado estuve en un evento de Hotmart y vi a 8.000 personas, 8.000 personas, en una sala, en un teatro, vibrando con toda esta sensación de los infoproductos, de los cursos online. Pero aquí en España todavía están pañales. Está muy verde todo. Y quiero contar una historia que a mí me gusta siempre contar para que se vea el potencial. que tiene esto de los cursos online y de los infoproductos. Imagina por un momento que vas con tu pareja. Vais en coche por la A3. Valencia es una carretera aquí de España. Valencia, dirección playa. Os han dado 15 días de vacaciones en el trabajo. Y ya habíais... Tenéis todo preparado. Tenéis el flotador en el maletero. Tenéis toda la ropa. La neverita azul. Importante que si no es azul no calienta. La neverita azul. Todo. Habéis inflado las ruedas. El coche hasta arriba de gasolina. Y lleváis una hora de trayecto y de repente empieza a salir humo del capó. Tú asustado o asustada das el intermitente. Pones en la acera. Y empiezas a suspirar. ¿Qué es lo que habrá pasado? Levantas el capó. Cada vez empieza a salir más humo. Además humo blanco. Casi no puedes ver. Te atragantas del humo. Te das cuenta que los coches que pasan por tu lado. Además a una velocidad de rayo a 100-120 km por hora. Ninguno se para. Únicamente te miran de reojo. Ya en ese momento de frustración. De no saber qué hacer. De querer llegar ya a la playa. Que tienes tu apartamentito. Que has cogido a través de booking. Decides llamar a un mecánico. Mecánico 24 horas. Llamas al mecánico. Dice que llegará lo más pronto posible. Tarda dos horas en llegar. Dos horas que estás en la carretera. Con todo el calor. Sudando a chorretones. Y llega el mecánico. Se para delante tuya. Dice a ver. Ábreme de nuevo el capó. Le abres el capó. Haces así como un vistacito rápido por encima. Dice un segundo. Se va a su coche. Además tiene un coche normal. Saca de su coche una llave inglesa. Mete la llave inglesa en tu capó. Apreta la tuerca. Dice ya está. Prueba a arrancar el coche. Arrancas el coche. Y funciona. Ya estás listo para irte. O para continuar con tus vacaciones. Y esto que le dices al mecánico. Bueno. Nada. Pues ya cuando nos veamos. Te invito. Te invito a un cafelito. ¿No? Pensando en. Oye. No ha sido nada. O no ha sido lo que esperaba. Supongo que sea gratis. Y el mecánico. Te para con la mano derecha del capó. Y te dice. Ey. Son 450 euros. Tú ya loco. Diciendo. ¿450 euros? ¿Por qué? Por apretar una tuerca. Y te dice. No por apretar una tuerca. Sino por saber. Qué tuerca es. Y cuando vendes formaciones. Cuando vendes cursos online. No estás vendiendo en sí el curso. Lo que estás vendiendo es tiempo. Porque. A día de hoy. Con la cantidad de plataformas que hay. YouTube. Información. Ahora bien. No está paso a paso. Escrita. No tienes un soporte. Y eso es lo que diferencia. Cursos online. De YouTube. O contenido gratuito. Que no tienes un paso a paso. Que no tienes una metodología. Que está todo por ahí perdido. Y reboteado. Que no tienes un soporte. Donde preguntar las dudas. Pero. Cuando entiendes. Justamente esto. Oye. No es. Por apretar una tuerca. Es por saber. Qué tuerca es. Entiendes. Que lo que. Lo que tú prometes. En cierta parte. Cuando vendes un curso. O vendes una formación. Es tiempo. Puedes lograrlo en 5 o 6 años. Claro que sí. Ahora bien. Con mi formación. Lo haces en 90 días. En 3 meses. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque el tiempo. Es el recurso más escaso que tenemos. Incluso más que el dinero. Tiempo que pasa. Tiempo que no. Vuelve. Tiempo que pasa. Tiempo que no. Vuelve. Así que existen. Dos tipos diferentes. De producto. Toma nota de esto. Tenemos por un lado. Productos físicos. Y productos digitales. En los productos físicos. Pues al final. Es de todo. Desde una tienda de zapatos. Una tienda de chucherías. Etcétera. A mí personalmente. Y ahora explicaré por qué. No son cosas que me atraigan. Y por otro lado. Tenemos productos digitales. Estos productos digitales. Pues tenemos e-commerce. Es decir. Vas a comprar. A través de online. A través de tu ordenador. O de tu teléfono móvil. Pues compras productos digitales. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Entre estos productos digitales. Que vamos a ver más adelante. Punto número 1. Es decir. Dentro de estos dos productos. Producto físico. Y producto digital. Yo personalmente no me gustan los productos físicos. Porque normalmente. Llevan consigo. Tener que tener una tienda física. Una serie de cosas que. Oye. Pues privan un poco de tu libertad. Si tienes que tener una tienda física. Pues tienes que abrir de 11 de la mañana. A 5 de la tarde. Si sea el horario que sea. Y te obliga en cierta parte a estar ahí. Y yo personalmente no me gusta eso. Yo. Porque uno de mis valores es. La libertad. Ser más libre. Elegir. Poder elegir. Dónde trabajar. Con quién trabajar. Cómo hacerlo. Entonces. Claramente. Me centro en los productos digitales. Ahora bien. Aquí hay un matiz. Dentro de productos digitales. Podemos tener. E-commerce por ejemplo. Que son productos. Que se venden a través de una plataforma. Nike por ejemplo. Tiene un e-commerce. Adidas por ejemplo. Tiene un e-commerce. Porque son productos. Que se venden a través de internet. A mí personalmente. Me gustan los infoproductos. ¿Qué son los infoproductos? Si nunca has escuchado hablar de esto. Son productos digitales. Que contienen información. Ya está. Infoproducto. Producto digital. Que contiene información. ¿Quién se encuentra aquí? E-books. Audiolibros. Cursos online. Y ahora vamos a ver cuál te recomiendo yo. Pero es importante que entiendas esta diferencia. Es decir. Tipos de producto físico y digital. Dentro del digital. Yo lo que te voy a recomendar son infoproductos. Que son productos de conocimiento. Que enseñan algo. Y que se venden de forma digital. Cursos. Audiolibros. Este podcast. Todo esto son infoproductos. Ahora bien. Y aquí es donde entra la magia. Dentro de los infoproductos. Tenemos dos tipos de infoproductos. Tenemos low cost y business class. Si entiendes esto. Te vas a resultar muy sencillo poder facturar 10.000 euros. Pero debes entender esto. No lo puedes pasar por alto. Productos low cost. Son productos de bajo coste. Yo siempre pongo el ejemplo. De viajar con Ryanair. Oye. Tú buscas un vuelo. Un Madrid-Paris. Y te metes en la página de vuelo. Y el vuelo le das a más baratos. Y seguramente te aparezca el vuelo de Ryanair. ¿Qué es lo que ocurre con este vuelo? Es que igual tiene horas de salida pronto. A las 6 de la mañana. De que no puedes llevar equipaje. De que no tienes comida en el avión. Son productos low cost. Está bien para ese tipo de persona. Ahora bien. Tienes también productos business class. Que igual no es viajar por 60 euros. Como viajarías con Ryanair. Es viajar con Iberia. Que igual te cuesta 90-100. Ahora bien. 90-100 euros. Pero tienes una buena hora de salida. Los asientos son más cómodos. Te permite llevar equipaje. Te dan comida en el avión. ¿Cuál te interesa más? Yo abogo por los productos business class. Porque si te das cuenta. Son aquellas compañías que tienen productos business class. Es decir. Oye. Que son de un elevado coste. Que no son low cost. Como puede ser Ryanair. Construyen relaciones a largo plazo con clientes. Yo era de los que viajaba en Ryanair. Son 20 euritos. Son 15 euros menos. Son 5 euros menos. Hasta que descubrí que. Oye. Me interesa más. Ir cómodo. Salir a buenas horas. Poder llevar el equipaje que yo quiera. Cuando lo necesite. Y poder construir una relación con la aerolínea. Que Iberia también tiene un sistema de puntos. De millas aéreas. Etcétera. Me compensa más. Pero cuando entiendes esta diferencia. Cambia por completo el rumbo de tu negocio online. Deja de vender pastillas. Y comienzas a vender operaciones. Dentro de los productos low cost. Encontramos productos de 0 a 300 euros. Un ebook de 9 euros. Un audiolibro de 9 euros. Un curso online incluso de 100 euros. Para mí. Son productos low cost. Que es lo que ocurre. Que tienen un precio bajito. Pero si quieres llegar a esos 10.000 euros. Imaginemos que tienes un curso online. Como en el caso de David. Vamos a poner de 100 euros. Si tú quieres llegar a facturar a 10.000. Vas a tener que vender a 100 personas. A 100 personas para lograr 10.000 euros. Tu producto cuesta 100 euros. Tendrás que vender a 100 personas. Y vender a 100 personas no es sencillo. Además te digo algo. Que incluso te va a sorprender. Y es que cuesta casi lo mismo. Vender un producto de 100 euros. Que vender uno de 500.000. Porque todo depende de la oferta. Y es lo que vamos a ver más adelante. Cómo construir una buena oferta. Todo depende de eso. De cómo haces tu oferta. De los 5 pasos que debe tener tu oferta. Y que te voy a enseñar más adelante. Pero importante esto. Low cost. Entre 0 a 300 euros. Estos son productos que. Siendo honestos. No implican una gran transformación. Y si no. Párate a pensar. En la cantidad de productos. O yo por lo menos. ¿No? La cantidad de cursos online que he comprado. O e-books de 9 euros. Que al final han quedado en el olvido. Es decir. Oye. Que no. Que no he seguido. Que no he continuado. ¿Por qué? Porque lo he visto tan baratito. Que he dicho. Pierde valor. Sin embargo. Tenemos los productos business class. Aquí mayoritariamente son cursos online. Y pongo el ejemplo que te comentaba antes. ¿No? Si tú vas por la calle. Y ves en un escaparate. Un bolso de Luis Butón. Con luces. Que da vueltas. De lado a lado. Y en el precio pone 3.000 euros. Y acto seguido. Ves a un top manta. Con ese mismo bolso. Incluso de la misma calidad. Porque es el mismo. Es el mismo. Pero a 10 euros. Da igual lo que te digan. Da igual. Da igual. Tú automáticamente. El bolso que quieres. Es el de 3.000. O el bolso que te gustaría tener. ¿Por qué? Porque aumenta la sensación de valor percibido. Cuanto más nos cuesta algo. Más valor tiene para nosotros. ¿Quién tiene esto muy bien? Ikea. Ikea lo hace genial. ¿Por qué? Cuando tú compras un mueble de Ikea. No te lo llevas montadito. Te dan las piezas. Toma. Aquí tienes esta pieza. Y aquí está otra. Y aquí está otra. Y un manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque lo construyes tú. Y si lo construyes tú. Te va a costar más. Y si te cuesta más. Aumenta la sensación de valor percibido. Y ese mueble por favor. Cuando entres en tus familiares. Ese mueble que nadie me lo toque. Porque lo construí yo. Ese mueble es de Ikea. Pero lo construí yo. Con mis manitas. Con estas dos que ves aquí. Lo construí yo. Entonces que no me lo toquen. Ese mueble es mío. Lo construí yo con mis manitas. Igual el mueble te ha costado 20 euros. Pero lo has construido tú con tus manitas. Y aumenta la sensación de valor percibido. Esto también lo hace muy bien Tesla. Yo soy fan número uno de Elon Musk. Me encanta la forma que tiene de gestionarlo. Hay ciertas cosas que serían un poco debatibles. Pero me gusta mucho la forma que tiene de gestionarlo. Y él lo hizo muy bien con Tesla. Al principio cuando comienzas un negocio online. Necesitas dos cosas. Uno resultados. Y dos dinero. Ya está. No necesitas más. Uno resultado. Dos dinero. Que hizo Tesla. Normalmente cuando inicias algo. Te hablan de la famosa escalera de valor. Tienes que ir de menos a más. Creas un producto gratuito. Después un tribuyer de 45 euros. Después otro de 100. Después otro de 300. Hasta llegar a 1000. Él dijo. No, no. Yo lo voy a hacer al revés. Yo quiero clientes fieles. Y quiero ganar dinero. Porque estoy empezando el proyecto. Entonces dio la vuelta a esta escalera de valor. ¿Y qué puso arriba? Su producto más caro. El que más costaba. ¿Por qué? Porque de esta forma se aseguraba. Uno. Clientes fieles. Porque no hay muchas personas que paguen 50.000. 100.000 euros por un coche. La primera vez. No hay mucho. Entonces conseguía clientes fieles. Y dos. Flujo de caja. Dinero. ¿Para qué? Para ya sí poder seguir construyendo esa escalera de valor hacia abajo. Pero tú imagínate que hubiese empezado por productos de 100 euros o de 200 euros. Y tiene que conseguir clientes. Y tiene que conseguir dinero. Está cao. Entonces esta pequeña inversión en la escalera de valor. Diciendo. Oye. Voy a poner mis productos más caros al principio. Porque voy a conseguir más resultados y más dinero. Que es justamente lo que necesitas al principio. Más resultados y más dinero. Pero ¿cómo es posible facturar 10.000 euros en internet? Volviendo un poco a los productos que teníamos antes. Los productos low cost. Imagínate cuando hablemos de low cost Ryanair o business class como puede ser Iberia. Si tú tienes productos low cost. Optas por esta vía de productos low cost. Te va a ocurrir algo. Y es que vas a tener que ir a masas. Y a no ser que tengas una gran audiencia. Que te siga. Que estés súper interesada en lo que vayas a vender. Te va a costar bastante por lo que te decía antes. Porque cuesta lo mismo vender un producto de 100 euros que un producto de 500 o 1000. Todo depende de la oferta. Todo depende de la oferta. Te voy a enseñar más adelante a construirla. Entonces, imaginemos. Yo quiero facturar 10.000 euros. Genial. Tengo un producto low cost. Que va a costar 100 euros. Necesito vender a 100 personas ese producto de 100 euros para facturar 10.000. Y aquí ocurren dos cosas importantes. La primera es que si tienes que dar soporte a 100 personas. Cuidado. Cuidado porque igual te hace falta una vida más. Y sobre todo si estás tú solo o sola. Si eres ese hombre orquesta que se va a encargar de hacer todo. Y punto número dos. Acuérdate de esto. Pero el 50% de personas va a abandonar antes de terminar. El 50% de personas va a abandonar antes de terminar. ¿Por qué? Porque lo que no supone un esfuerzo para esa persona termina dejándolo. Por mucho que tú le hayas dedicado muchas horas y digas. No, no. Si es que mi producto es lo mejor. No hay nada como esto en el mercado online. Da igual. Si esa persona no tiene una sensación de valor percibido. Es decir, oye, no me ha costado nada. Va a terminar dejándolo. El 50% de personas terminará dejándolo. Y no conseguirá resultados. Y no conseguirás testimonios. Y esta es la clave para crear un buen negocio online. Por otro lado tenemos los productos Business Class. Que son productos que van entre los, vamos a poner, 400 euros en adelante. Normalmente son cursos online. ¿Por qué? Porque implican una mayor transformación. No es lo mismo leerte un librito que consumir un curso online. De hecho, los escritores lo saben bien. También, un escritor cuando publica un libro por editorial, el porcentaje que se lleva es de un 10%. Tú imagínate, has estado 6 meses. Te has ido incluso a la montaña. Te has comprado, te has alquilado una casa durante 6 meses para poder escribir ahí. Y has escrito el libro. 6 meses de tu vida. Lo publicas con la editorial, te llevas el 10% de los beneficios. Es decir, vendes 1.000 libros a 10 euros. Facturas 10.000 euros. Y de esos 10.000 euros, ¿qué facturas? Y que has estado 6 meses para facturarlos, te llevas el 10%. Te llevas 1.000. Por eso los escritores saben esto. Y es una muy buena oportunidad. Uno, para los escritores. Es decir, si hay algún escritor que me esté escuchando. Ahora, todo ese conocimiento que has volcado en un libro, puedes utilizarlo para poder crear un curso online. Y por otro lado, para los lanzadores. Si llevas tiempo escuchándome, sabrás lo que es. Si no, tienes un podcast atrás donde te explicaba, oye, qué es un lanzador. Pero básicamente es la persona que conoce la habilidad de hacer lanzamientos. No aparece enfrente de la cámara, pero conoce la habilidad de hacer lanzamientos, la estrategia, la metodología, el paso a paso. Entonces, para este tipo de personas, van o buscan a un escritor que realmente el escritor tiene ese dolor, ¿no? El, hostias, he publicado esto que tanta ilusión me hace, pero quizás no he ganado tanto como pensaba. Entonces, le dices, hey, sé cuál es tu dolor. Y yo vengo aquí para solucionarlo. Vamos a crear un curso online. Entonces, tú le pones toda la metodología, todo el paso a paso, que es lo que enseñamos en la incubadora, y el escritor únicamente pone el conocimiento y hacéis match. Y de ahí vais a un porcentaje de lo que facturéis, 50% para el experto, para el escritor en este caso, 50% para ti. Imagina que facturáis 10.000 euros. 5.000 para ti, 5.000 para el experto. Y esa es la magia de los infoproductos. Para vender, supongamos que, oye, el curso online cuesta 1.000 euros. Para vender o para llegar a esos 10.000 euros de facturación única y exclusivamente deberíamos vender a 10 personas. A 10 personas el curso de 1.000 euros y lograríamos llegar a esos 10.000 euros de facturación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tienes productos business class? Que la gente se involucra más. Y si la gente se involucra más, consigues más resultados. Y si consigues más resultados, tienes un negocio online a largo plazo. Y esa es la estrategia de la incubadora de lanzamientos. De hecho, te invito a que vayas a ver los resultados que tenemos en www.incubadorlanzamientos.com barra resultados. Vas a poder ver decenas de personas que han logrado superar los 10.000 euros de facturación con la incubadora de lanzamientos. ¿Por qué hago esto? Porque es importante también mostrarte pruebas. Muchas veces desconfías. ¿Esto será posible? ¿Esto será para mí? Y cuando ves pruebas, cuando ves personas que están en el mismo lugar que tú, que saben lo mismo, incluso menos que tú, y tienen la vida que te gustaría, tu mente empieza a cambiar. Pero necesitas ver para creer. Y muchas de las veces, cuando empiezas a crear un negocio online, te surge lo que hablábamos antes, el famoso síndrome del impostor. Hay gente mejor que yo, hay gente que sabe más que yo, hay gente que la tiene más grande que yo. ¿Cómo yo voy a poder crear un curso online? ¿Cómo yo voy a poder ayudar a personas? Y del mismo modo que para cinturón negro hay un profe de cinturón negro, que para cinturón marrón hay un profe de cinturón marrón, que para cinturón blanco, que para gente que está empezando, hay un profe de cinturón blanco. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Quizás no puedas ayudar a una persona que sabe mogollón y que... Quizás no, pero quizás sí alguien que está empezando. Porque siempre vas a poder ayudar cuando sepas un 1% más que la otra persona. Siempre que sepas un 1% más a alguien le vas a poder ayudar. Porque cada maestrillo tiene su librillo. Es muy importante que entiendas esto. Cada maestrillo tiene su librillo. ¿A qué me refiero con esto? Con este síndrome del impostor. Es que esas personas que quizás sigues en redes sociales, ¿no? Porque muchas veces hay alguien mejor es porque lo tienes en tu cabeza. Ya sea porque sigues a alguien en redes sociales, porque conoces a algún amigo o alguna amiga. Sea el motivo que sea. Ahí tienes en tu cabeza a alguien mejor. Entonces, cuando ocurre esto, tu mente proyecta a él. Vale, esta persona es mejor que yo. O esta otra persona es mejor que yo. Y entonces te paraliza, te echa para atrás. Pero, oye, esta persona que es mejor que tú o que tú crees, importante, que tú crees que es mejor que tú, está en otro punto. Es decir, hace años atrás, hace meses atrás, que no conoce la sensación de empezar algo o de estar en ese punto. Quizás lo pasó hace mucho tiempo. A mí me pasa con la bachata, por ejemplo. Yo, cuando comenzaba a bailar bachata, mi afán, como seguía a toda esta gente por redes sociales, a los número 1, a la gente top de top. Gente que, vamos, que con la mirada casi te hacía bailar. Yo quería tomar clases con los número 1. Yo no quería con los principiantes, no quería con gente que acababa de empezar. Quería tomar clases con los número 1. Y los número 1 me di cuenta de que estaban en otro nivel. Que podían enseñar a personas, pero quizás no a mí que estaba empezando. Y me frustraba porque decía, joder, ¿cómo es posible que estoy yendo con los número 1? Que debería ser, debería aprender lo mejor con los mejores. Y no lo estoy haciendo. Porque esa persona me saca mucha distancia. Porque esa persona quizás no se acuerda del primer día que dio el paso básico y como yo me sentía. Entonces, cuando te venga el síndrome del impostor, acuérdate de esto. Acuérdate de esto. Al final es como una pequeña escalera donde tienes que ir subiendo peldaños. Y cada peldaño que subas, puedes ir ayudando a gente que está abajo. Pero lo que te decía antes, cada maestrillo tiene su librillo. Cada persona tiene su forma de enseñar. Aunque sea la misma cosa, el mismo paso. Cada persona tiene su forma distinta de enseñar. Y para aquellos que estéis empezando o que tengáis en mente empezar, recordad esto. A conducir, se aprende conduciendo. Andar, se aprende andando. Y enseñar, se aprende enseñando. Punto. Ya está, ya está. Es la única forma de hacer las cosas. A conducir, conduciendo. A enseñar, enseñando. Ya está todo parte de la práctica. Ese miedo, ese síndrome del impostor viene de la incertidumbre. De la creencia que tú tienes sobre ti mismo. Pero ¿qué es una creencia? Algo que crees que es así, pero que realmente no lo es. Y cuando comienzas a trabajar en eso, cuando comienzas a enseñar, cuando comienzas a conducir, te das cuenta de, hostias, era una simple creencia. Era algo que yo creía que iba a ser así, pero que realmente no es. Como comentaba al principio, lo importante para poder llegar a facturar esos 10.000 euros es tener una muy buena oferta. Y una muy buena oferta se divide en cinco pasos clave. Si tú quieres facturar 10.000 euros, necesitas tener productos business class. Y para tener productos business class, es decir, poder pedir más de 400 euros en adelante, necesitas construir una oferta business class. Ahora bien, ¿cómo construir una oferta business class? Con cinco pasos. Apúntanos. Primero, nombre del producto. Vuelve a ser el nombre del producto. No hay nada peor que no vender nada. Oye, te vendo esto, que son 2 euros. Te vendo esto, que son 1.000 euros. No, necesitas tener un nombre. Ahora te voy a dar también un ejemplo para que puedas verlo. Dos, los entregables. Es decir, ¿qué es aquello que la persona va a recibir cuando compre tu curso online? Cuando compre tu formación. ¿Qué es aquello que va a recibir? Esos son los entregables. Tres, los bonuses. Esas cosas extra que muchas veces incluimos, pensamos o caemos en el error de, oye, cuantos más bonuses tenga mi producto, más voy a poder pedir. Oye, cuidado, que igual no es así. Igual los bonuses, y lo vamos a ver, tienen un objetivo concreto, un objetivo específico que debes cumplir. Y es romper o solucionar objeciones. Y te voy a dar un ejemplo para que lo veas. Después, el precio del producto. Aquí, como te decía, una oferta business class. Buscamos tener productos que tengan un precio business class de más de 400 euros en adelante. Por lo que te decía, cuesta lo mismo vender un producto de 100 euros que uno de 500. Todo depende de esta oferta business class. Entonces, tenemos nombre del producto, entregables, bonuses, precio y vamos con el último que es la garantía. Dentro de la garantía hay dos tipos de garantía. Garantía condicional y garantía incondicional. Garantía condicional es, oye, si pasa X, ocurre Y. Es decir, hay una condición. Si pasa X, ocurre Y. Y garantía incondicional es, sí o sí, tienes 7 días para probarlo. Tienes 14 días para probarlo. No hay condiciones. Es así por ley. Y ya veremos en qué casos se aplica esto. Entonces, nombre del producto, entregables, bonuses, precio y garantía. Nombre del producto. Voy a definir un poco más cada uno de estos pasos para construir una oferta business class que os permita poder facturar, o que te permita poder facturar 10.000 euros. Nombre del producto busca algo sencillo. Algo que englobe un poco la temática de tu curso online. En caso de que quieras lanzar un curso online, que es lo que yo te recomendaría. Si no, acuérdate de Apple. Apple, cuando inició, tú imagínate, ¿qué nombre le ponemos a nuestra empresa? Apple, manzana. Y mira, entonces, busca hacerlo sencillo. No busques hacerlo perfecto, busca hacerlo. Una herramienta que yo te recomiendo aquí es ChatGPT. Puedes utilizar ChatGPT para que te ayude a crear el nombre de tu curso online. Dos, los entregables. Normalmente, cuando se trata de un curso online, son los módulos de tu curso online. Son los módulos de tu curso online. Un error que se suele cometer es módulo 1, la cámara. Módulo 2, el audio. Módulo 3, la luz. ¿Por qué este es un error? Porque no hay un para qué. No se ven los beneficios de los entregables. Y para poder ver los beneficios de los entregables, es tan sencillo como añadir un para qué. ¿Por qué a la gente le da igual el audio? ¿Por qué a la gente le da igual la cámara? ¿Por qué a la gente le da igual la luz? La gente lo que quiere saber es para qué cojones sirve eso. Entonces, módulo 1, el audio para que se escuche mejor en tus vídeos. Para que se te escuche de manera profesional. La cámara para poder grabar con calidad tus vídeos. La iluminación para poder salir más guapa o más guapo en tus vídeos. Y la gente lo que se va a fijar es en el para qué. Entonces, un consejo, un tip que yo te invito a que hagas es añade el para qué en los entregables. Es decir, los módulos de tu curso online. Tres, bonuses. Los bonuses deben romper objeciones. ¿Qué es una objeción? Es aquello que limita a la persona de comprar tu producto. Oye, me encantaría comprar la incubadora de lanzamientos, pero no tengo una idea de producto. No tengo una idea de negocio. Y únicamente, claro, he visto, Dani, que se puede hacer, se puede conseguir, pero necesito ser lanzado. Es decir, necesito aprender la metodología que entiendo que aprenderé dentro de la incubadora. Pero, ¿cómo voy a buscar un experto, Dani? Si no conozco a nadie. Nadie de mi entorno es bueno, no puedo lanzar a nadie. Entonces, yo te pongo un bonus donde te enseño a cómo encontrar y cerrar expertos. Y ya es una objeción resuelta. Pero no porque pongas más bonuses vas a vender más. No, no te confundas. Lo que buscamos con los bonuses es romper objeciones. Precio del producto. Siempre te voy a recomendar productos business class de más de 400 euros arriba. Dos cosas. Uno, la gente cuando vea el precio. Cuando escuchas 400, 500 euros, hostias, hay buen valor el que se esconde detrás. Automáticamente la sensación percibida es bastante elevada. Y al final, si la gente paga más, la gente se va a comprometer más. Y en consecuencia, y sobre todo cuando empiezas, necesitas esas dos cosas. Uno, testimonios, casos de éxito. Y dos, flujo de caja, dinero. Y por último, la garantía. Hay dos tipos de garantía. Tenemos garantía condicional y garantía incondicional. Voy primero con la garantía incondicional. La garantía incondicional es, oye, tienes 7 días de prueba para poder entrar, ver el producto. En caso de que no te guste o creas que no es para ti, se te devuelve sin preguntas. O garantía condicional con condiciones. Oye, si pasa X, ocurrirá Y. Oye, si has llegado hasta el final de la formación y no has encontrado tu primer cliente, se te devuelve el dinero. ¿Cuál es el punto positivo de esas garantías? Que bajan el riesgo. Es decir, al final, lo que separa a la gente de comprar tu producto no es el riesgo que puede percibir. Oye, yo voy a invertir 1.000, 2.000 euros. ¿Cuál es el riesgo que tengo? Y con la garantía lo que hacemos es bajar ese riesgo para que la gente pueda comprar tu producto. Entonces, tenemos esos dos tipos de garantía. Garantía condicional. Oye, si ocurre X, pasará Y. Como por ejemplo, si terminas la formación y no logras al menos un cliente, te devuelvo el dinero. O garantía incondicional. ¿Cuándo se puede poner esta garantía condicional? Cuando quieras. ¿Cuándo se pone la garantía incondicional, sin condiciones? Siempre. Si estás dentro de la Unión Europea, tienes que poner la garantía de 14 días. Por ley. Tienes que 14 días para poder probar el producto. Eso es por ley. Es irrevocable. No puedes no ponerla. Y por otro lado, si estás fuera de la Unión Europea, puedes poner garantía de 7 días. Voy a poner el ejemplo de la incubadora para que lo veas. Nombre del producto. Incubadora de lanzamientos. Entregables. Bueno, pues todos los bonuses. Que ahora no me voy a poner a enumerarlos. Pero por ejemplo, uno de ellos sería maletín de vuelo con todas las plantillas para poder facturar tus primeros 10.000 euros. Sería un entregable. Ves que tiene el para qué. Después, los bonuses. Pues cómo encontrar y cerrar expertos para que no te quedes sin tu experto. Todos los bonuses rompen objeciones. Oye, Nari, yo no sé qué material utilizar para grabar mis vídeos. No te preocupes. Un kit con las herramientas según tu presupuesto para que puedas grabar tus vídeos. Cuatro. Precio del producto. 4.000 euros fuera de lanzamiento. Cuando hacemos un lanzamiento, lanzamos una oferta especial. Y cinco. Garantías. Oye, garantía incondicional de 7 días. Estamos fuera de la Unión Europea. Y garantía condicional. Recuerda, si pasa X, ocurrirá Y. Sí, este es un poco el podcast de hoy. ¿Qué es lo que has aprendido? Vamos a hacer una recapitulación. Oye, que no porque lo pongas más barato te van a cobrar, te van a comprar más. Que cuesta lo mismo vender un producto de 100 con un producto de 500. Que aunque pienses que hay gente mejor que tú, es una creencia. Porque del mismo modo que para el alumno de cinturón marrón está el profe de cinturón marrón, para el alumno de cinturón negro está el profe de cinturón negro, aquí ocurre exactamente lo mismo. Cada maestrillo tiene su librillo. Y veíamos las diferencias entre productos, ¿no? Teníamos productos físicos y productos digitales. Dentro de los productos digitales hablábamos de los infoproductos, que son productos de información que se venden de forma digital. Y dentro de estos infoproductos veíamos infoproductos low cost, de bajo coste, que hacemos la comparación con Rayoner, entre 0 a 300 euros, y business class, de 300 euros para arriba. También comentábamos la estrategia de Tesla, que para poder crecer su empresa optó por productos business class. Revirtió esa escalera de valor y dijo, hey, al principio lo que necesito es dinero y clientes fieles. Entonces voy a poner productos más caros y obviamente mejores. Después veíamos que con productos low cost necesitas vender 100 productos de 100 euros. Con productos business class solo 10 clientes. Una décima parte, 10 clientes de producto, por ejemplo, de 1.000 euros. Pero es una décima parte. Yo siempre te voy a recomendar productos business class. Y después veíamos cuáles son los 5 requisitos para crear tu oferta de 10.000 euros, ¿no? Tu oferta business class. Nombre del producto, entregables, que en caso de ser un curso online siempre van a ser los módulos. Dos, tres, los bonuses, que van a romper objeciones. Cuatro, precio del producto. Mis recomendaciones siempre de 400 hacia arriba. Y la garantía, que teníamos garantía condicional. Si ocurre X va a pasar Y. Y garantía incondicional. Eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Si estás en YouTube, pues me gustaría que te suscribieses, que pongas un comentario. Y en caso de estar en Spotify, pues simplemente dale a seguir para que se te avise de los nuevos podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima semana.